Emerson Jiménez, que a los náufragos de Montecristi los llevan a las 4 de la tarde al Palacio de Justicia de Montecristi. Lo van a someter a la justicia. El lunes de la semana pasada salieron varios que intentaron llegar de manera ilegal a la Florida. En principio se habló de 11, incluso recuerden que nos dijeron hasta 15, no, solo eran 6. Ellos están bien, Mariel nos tiene los detalles. Fueron rescatados el pasado sábado los viajeros cuya embarcación había desaparecido desde el pasado lunes, luego de partir desde Montecristi. La Marina de Guerra dijo que a bordo de la barca habían 6 personas, quienes aseguran son la cantidad de viajeros. Todos se encuentran en condiciones estables. La Marina sostuvo que fueron hallados a 52 millas al noreste de Manzanillo en Montecristi. Los detenidos fueron entregados a las autoridades judiciales de la comunidad. En el rescate de la embarcación también participó la Fuerza Aérea Dominicana y el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos. Los rescatados fueron Miguel Ángel Rodríguez, Elis Antonio Taveras, Obandi Caraballo González, José Luis Tatis, Johnny Matos y Willy Duarte Castillo, quienes aseguraron que salieron de pesca y que se quedaron a la deriva después de que la embarcación presentara fallas mecánicas. Gracias a Montecristi al día. Me dice Emerson que hasta tarde a las 4 los van a someter a la justicia.